Bueno, estamos en el Maestro González. Tremenda la cantidad de gente que hay en este lugar. Están llegando los bomberos en este momento. Están llegando los bomberos en este lugar. Están llegando los bomberos en este momento. Están llegando los bomberos en este lugar. 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 ¡Hoy! Bueno, ya pueden ver que los bomberos tienen controlada prácticamente la situación. Es un carrito de comida aparentemente el que estaba en este predio, el que se prendió fuego. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el buen trabajo de los bomberos voluntarios de Patagonia como siempre controló el incendio. Bueno, mucho curioso. Ahora la gente se dispersa un poco cuando recién llegamos. La verdad que era tremenda la cantidad de gente que había en este lugar. Bueno, esto llegó a ustedes como siempre a manos del nombre del cemento en la comarca. Cementos del Valle que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagonia. Y desde luego también fábrica de pastas La Luisita de 25 de mayo, 4.55 de la ciudad de Vía. ¡Hoy! 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 ¡Hoy!